Me voy. Ponete más hielo. Claro, gracias por los buenos ojos. No. ¿Te querés quedar a dormir? No, no. No, está bien. Fará, eh... No podemos seguir haciendo como si nada pasara, Romina. No. Mejor no hagamos esto. No hablemos de esto. Es que lo pensé. Te juro, le di mil vueltas en la cabeza. Lo que me pasa con vos es real. Dejalo ahí. Ahí está. Pará, no me prendes. ¿Podemos hablar un minuto? Necesito decirte algo. Es que no, no, porque ya sé cómo terminan estas cosas. No, ¿ves? No, ahí está. No quiero. De verdad te digo, no. Esto que vos me decís que te pasa conmigo, bueno, que crees que te pasa conmigo. ¿Que creo que me pasa? Sí, a mí no me pasa. ¿Por qué vos crees que sabes lo que me pasa? Porque me doy cuenta que estás confundido. ¿Ah, sí? Sí, y estás cansado. Tenés que descansar. Vas a ver que mañana te levantás y ya está. Pensás otra cosa. Escusas. Son todas excusas. No son excusas. Mirá, estás confundido y es normal que te pase. Porque estás todo el día conmigo. No me mientas. Trabajás conmigo. Si me mentís, me estás mintiendo. Mirá a la cara. Mirame, mirame. No te pasa nada. Bueno, a ver, si te miento, ¿qué? ¿Qué tiene? ¿No está mal? A veces la gente tiene que mentir para cuidarse. ¿O no? ¿Te cuidas de mí? Sí. Yo no me quiero enamorar de un hombre que está casado. ¿Quién es el que muere por tu vida? ¿Quién es el que cura tus sueños?